Gracias por estar con nosotros en Directo al Corazón, herramientas para la vida y para la eternidad. Buenos días, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana especial. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y en esta serie de El Sembrador ya comenzamos nuestra tercera parte. Por ende, vamos a hablar mañana de los tipos de terreno que habla la Biblia que hay en nuestro corazón, ya en Mateo capítulo 13, verso 3. Y ahí vamos a ver ese tipo de terrenos que Dios mira y que tienen que estar listos para recibir la semilla de Dios. El sembrador, dice Mateo 13, 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y se compara nuestro Dios con un sembrador que va poniendo semillas en distintos campos. Pero cómo esos campos reaccionan a la semilla, mañana te vas a enterar. Hoy quiero enfocarme en una parte importante. Ayer hablamos de qué ocurre y dónde Dios nos siembra. ¿Cuándo Dios no puede sembrar? Para un resumen de las personas que nos acaban de sintonizar por primera vez, Dios nos siembra cuando no tenemos tiempo para Él. Dios nos siembra cuando no le pedimos que lo haga. Dios nos siembra cuando no cultivamos nuestros terrenos espirituales. Y Dios nos siembra cuando no le dejamos el espacio para que eche sus semillas en nuestro corazón. Estamos tan ocupados con otras cosas y otras realidades en nuestra vida que realmente Dios no puede sembrar. Así que esos son los cuatro momentos donde Dios no puede sembrar en nuestra vida. Ahora, ¿cuándo Dios puede sembrar? ¿Cuándo esas semillas que Dios tiene para mí comienzan a caer en buen terreno y mi corazón está listo para recibirlas? Bueno, Dios siembra cuando, número uno, abrimos el corazón a su voluntad. La oración modelo, la oración del Padre nuestro, termina diciendo, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Jesús nos dejó en esta oración modelo el detalle importante de por qué hay tanto interés en Él, en que cuando hasta oramos podamos orar por la voluntad del Padre. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que cuando abrimos el corazón a su voluntad, vamos a comenzar a sacar de nuestra vida todas aquellas cosas y especialmente de nuestro corazón que no le pertenecen a esa voluntad divina y vamos a poder ser libres de toda distracción que nos quiera alejar de su voluntad. De nada serviría que Dios conteste todas las oraciones que hacemos y que nos saquen esas oraciones mismas que hacemos de la voluntad de Dios. De nada serviría poder ganar el mundo y se pierde nuestra alma. Los intereses de Dios, y ahí está la voluntad de Dios, el interés que Él tiene para nosotros, los intereses de Dios siempre son más altos que los nuestros y sus propósitos son más profundos que nuestros propósitos. Por ende, cuando Dios siembra nuestro corazón, primero debe haber una disponibilidad, debe haber una apertura de corazón a esa voluntad. Número dos, Dios puede sembrar como sembrador en nuestra vida cuando buscamos su rostro. Cuando buscamos el rostro de Dios y su justicia. Cuando buscamos su rostro, este término bíblico se refiere a que nosotros sistemáticamente tenemos un encuentro con Dios. Y usted dirá, ¿cómo sistemáticamente? Que en mi agenda diaria hay tiempo para encontrarme con Dios. Hay tiempo para escuchar su voz. Así como los que colocan en su semana poder hablar con su mejor amiga o su mejor amigo porque necesitan esa conexión de poder drenar emocionalmente y compartir las cosas que han pasado en la semana con nuestras esposas o nuestros esposos. Dentro de esa realidad buscamos el rostro de Dios. Y ese rostro de Dios nos va a permitir recibir la siembra que Dios quiere hacer. Número tres, Dios puede como sembrador sembrar sus semillas en mí cuando recibo su palabra. Porque la Biblia me orienta siempre y me gusta uno de los versículos que escribe Santiago cuando dice, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no solo oidores olvidadizos de la misma. Una de las cosas por las cuales yo doy gloria a Dios por la tecnología es que nos permite a través de podcast, a través de plataformas, a través de nuestro canal de YouTube poder tener toda esta palabra, todas estas series para que las personas puedan escucharla una y otra vez. Porque cuando recibimos su palabra realmente es cuando ella ilumina nuestra mente y nuestro corazón y nos permite entonces actuar sobre la palabra que recibimos. De nada serviría escuchar buena palabra y no actuar, porque no es recibir su palabra solamente sentarme en una silla y escuchar al pastor predicar. Cuando recibo su palabra y cuando la recibo dentro de mi ser, entonces esa palabra traerá una acción y esa palabra se convertirá en lo que llaman un rema de Dios que esa palabra es mía porque está supliendo una necesidad específica. Número cuatro, Dios puede sembrar semillas en mi vida cuando consagro mi vida. Cuando mi vida vive bajo una consagración. Y en el Antiguo Testamento y en la Biblia, la consagración venía cuando una autoridad puesta por Dios ungía con aceite a alguien que iba a hacer alguna función, algún trabajo. Pero ahora podemos ver la consagración de Dios cuando nosotros dedicamos toda nuestra vida al servicio de Él. Cuando dedicamos nuestra vida solamente a, como dice el libro de Mateo, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Eso es consagración. Y mañana te voy a compartir los próximos detalles de cuándo Dios puede sembrar en nuestra vida. Ya que hemos hablado de estos cuatro pilares, todavía nos restan dos. Y luego de esos dos, entonces podremos hablar de lo que son los terrenos de nuestro corazón. Esta misma palabra y esta misma ilustración que usa Jesús nos va a mostrar que el corazón a veces está lleno de esas piedras y de esa dureza que no permiten que las semillas del sembrador puedan germinar en nuestra vida. Y Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que experimente ese terreno que está propicio para una semilla que va a transformar tu pensamiento, que va a transformar tu relación con Dios. Y luego de aplicar estos principios, vas a ver que la cosecha será gigante en tu vida. Cosecharás pensamientos de bien. Cosecharás una vida de intimidad con Dios mucho más profunda y sobre todo podrás ver la benevolencia y la misericordia de Dios dándonos esas oportunidades de ver cómo Él siembra y cómo puede trabajar con nuestra vida que está disponible para su voluntad. Así que quédate con nosotros y mañana continuamos con la cuarta parte de esta serie aquí en directo al corazón, herramientas para la vida y para la eternidad.